Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1 14 al 20 Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, desde Cosmovisión y Pastoral Social, haciendo estos pinitos, este itinerario, este caminar, comenzando un año lleno de bendiciones. Y Jesús, luego de ser bautizado ayer, hoy comienza con una gran invitación radical. Una invitación colosal. Y lo dice, sin tapujos, el tiempo se ha cumplido. Hermanos, ya todo está dicho. Todo está ya planteado. Y el tiempo se ha cumplido. Está cerca el reino. ¿Qué nos toca hacer? Dos propuestas hace Jesús de una manera sensata. Convertidos y creed. Conversión. Viene de un término griego. Metanoia. ¿Qué es metanoia? Como cambio de mentalidad. Ojo, todo está aquí. Todo está aquí. Más de 18 mil millones de neuronas tenemos los seres humanos. Cada minuto hay billones de conexiones entre ellas. Uno necesita, hermanos, renovar esa mentalidad. Pero, ¿cuál mentalidad? La mentalidad del Evangelio. La mentalidad de Jesús. Retomar esa mentalidad. Tenemos unas circunstancias que son, todos sabemos, naturales. Que son carnales. Una realidad que es familiar, que es societaria, que es económica, política, religiosa. O sea, Jesús quiere que nosotros, de verdad, no nos acomodemos a esa realidad. No. Debemos salir y mirarla con los ojos de la propuesta de Dios. La propuesta de Dios está, hermanos, para que nosotros la ejercitemos. No es simplemente rezando unas fórmulas toda la vida. Y nos quedamos rezando y rezando. Y no le hacemos caso a lo que Él está proponiendo. Por eso Él dice conversión. Conversión es decir, salgamos de ese mundo ritualista. De ese mundo, tal vez, de leyes y mandamientos. Creyendo que yo, cumpliendo una ley, ya estoy listo. Esto tiene que ir más allá de la ley. Uno, tal vez, dice, mandamientos no matar. Y hay veces uno, por dentro, está autodestruyéndose. Y autodestruyendo a los demás con el pensamiento. Es que miren que la conversión tiene que ser una conversión donde yo pueda tomar de verdad el Espíritu de Jesús. Ya no es el pedagogo la Torá. Ya no. El pedagogo nuestro es el único teólogo. El único exégeta es Jesús. Ayer lo decía el Evangelio. Este es mi Hijo amado, el predilecto. En vanos, hagámosle caso a Él. Luego dice Jesús acá. Por favor, creamos. Es que, ¿qué me gano yo? No, simplemente, vivir una experiencia de tener unas tradiciones, de tener unas costumbres. Y, hermanos, la vida se nos está yendo pegados de tradiciones. Y hacemos lo mismo con lo mismo. Y uno no ve como cambios. ¿Pero por qué? Porque no le estamos haciendo ahí caso a Jesús cuando Él dice, creed. Y creed a la buena nueva. ¿La buena nueva cuál es? La que, hermanos, todos los días nos dicen. Somos ungidos. ¿La buena nueva qué es? Somos hijos, hijos del Creador, del Abba. Somos hermanos de la buena nueva. Que tenemos la solución a las dificultades que aparezcan. Que la buena nueva, creer en la buena nueva qué es? Es saber que yo tengo toda la gracia para poder, hermanos, ser victorioso. Recordemos donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿La gracia cuál es? La gracia que Él te está dando en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche. Nosotros, con estas dos invitaciones de Jesús, hermanos, les aseguro que este año 2020 va a ser un año, de verdad, el mejor de los mejores. Así tiene que ser. Vamos a orar para que la conversión la entendamos también, que la hacemos juntos. Necesitamos del otro. Necesitamos de las personas. Que juntos hagamos comunidad para que así podamos ver alternativas. Salidas. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias por darnos hoy esta buena nueva. Gracias porque nos das la unción de entender que la conversión sí se puede. Una conversión basada en esa gratuidad. En la gratuidad que tú das infinitamente, incondicionalmente y que lo haces sin tapujos, sin hacer trueques de ninguna índole. Porque tú eres un Dios maravilloso, que lo sentimos aquí y ahora. Y con esa fe que tú nos das, una fe madura, una fe estructurada, una fe basada en la buena nueva, seguramente vamos a transformar nuestras vidas y las vidas de los demás con la ayuda de tu gracia lo vamos a lograr. Paz y bien.